Hola, nuestro experimento es de densidad y necesitamos tres recipientes, dos con agua y uno vacío, sal, un huevo y una cuchillita. Y bueno, vamos a hacer esto. A este le pusimos mucha sal y este no tiene nada de sal. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a tomar el huevo y lo intentamos sumergir y pues bueno, como este tiene mucha sal, es imposible que se hunda, a diferencia del que no tiene sal. Vemos que se va hasta el fondo. Esto sucede por la densidad del agua que es diferente, la que tiene sal es más densa que la que no tiene sal. Como hemos visto, nuestro huevo se hunde en el agua sin sal y flota en el agua con sal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando mezclamos los dos, el agua con sal y el agua sin sal. En este caso vamos a llenar nuestro recipiente vacío, sin agua, le vamos a vertir sal, agua con sal, a esta altura. Ok, pondremos nuestro huevo y flota. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le vierte el agua sin sal. Gracias. Vamos a ver qué pasa cuando yo le vacío. Gracias. 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 Bueno, vemos que nuestro huevo al parecer ni se hunde ni flota, debido a que las densidades son diferentes cada una, la densidad del agua con sal y la densidad sin sal. En este caso, nos quiere decir que nuestros objetos a esta profundidad, digo, a esta mezcla pueden quedar como a una posición neutra, ni tan abajo ni pueden flotar. En este caso, eso es lo que sucede con los objetos cuando se vierte en el agua con sal, vemos que flotan, es así que cuando vamos a la playa, los objetos a veces llegan a flotar. Y cuando se encuentre el agua sin sal, pues nuestros objetos se hunden y al unirse las dos, el agua con sal y el agua sin sal, pues nuestros cuerpos quedan justamente en medio. Como les acabo de explicar, debido a las densidades de cada una de las propiedades del agua con sal y el agua sin sal. Este sería nuestro experimento de sobre la densidad. Fin.